Marcos Barón es el instructor de la Academia Corculla, es una Academia Corculla en Villavicencio, es instructor, queremos mucho, la apreciamos mucho, una cantante, bailadora de todo y una gran persona, que es Johanna Cárdenas, todo el mundo la conocemos, es también la directora del proyecto Joropo en la Universidad Monserrate, instructora de Joropo de Cochaviva, Cochaviva Danza. Joropo de Cochaviva 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 una pensión. Si no es así, compañero, termina la seducción. La barriga es estofosa, al diablo subió todo. Sus patas están podridas con las uñas y el talón, las piernas llenas de nudos y más placas que un garzón. Tiene carcajada en verde y vértiga de inspiración. Se le chuparon las largas, tiene visto el pantalón. Tenga cuidado al sentarse con las fritas y el riñón, no vayas de que matrate la cascada del pulmón. Que el cuello tiene más grasa que el carnero y el chicharrón, el cuerpo lleno de nubes y con olor a requesor. De esta manera termina con esa falsa ilusión. El mundo queda llorando su tonta desilusión. Ella, por naturaleza, busca de un joven brincón que la vieja discoteca baila del reggaetón y dos viejos consejeros que se le duele cantón. En este mundo y ahora póngame mucha atención. No le diga a una muchacha que hay que avisar el mojón. La va a recusar el campo, remendar un camisón o prepararse la vida con juicio y con devoción. Lo que termina de instruzo, medirlo, saco y lazo.